Estaba a punto de invitarme a un mensajero. ¡He jugado de más! ¡He jugado de más! Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. ¡He jugado de todo y todo lo perdí! ¡Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte! Una noche, bien recuerdo, jugando en el casino. Vino la suerte y me dijo Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Si pudiera deligarte No hay tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera deligarte No hay tanto compromiso De amarme con locura De amarme con locura